La voz del pueblo es la palabra de Dios Verónica y Shirley Son las nuevas conquistadoras De toda América Latina Para el Perú Bolivia Ellos son Reinos Marvel Y los geniales del ritmo Para bailar y gozar Arriba la mano, arriba la manito Arriba la mano, arriba la manito Arriba la mano, arriba la manito Y seguimos Con la humildad de siempre Sí o no, Junior Es así Qué dolor Siento aquí en mi pecho Y es por él que se ha manchado con otra Y ya verás Lo que te hace se separa Y hoy sufro Y hoy me llorará Quiero mi venganza Igual ni tú te haré Tal vez no, chiquita No, chiquita Me llorará Me llorará Me llorará Me llorará en mi pecho Quiero mi venganza Quiero mi venganza, igualito te amaré Robarás por mi amor, me reiré de ti Quiero mi venganza, igualito te amaré Robarás por mi amor, me reiré de ti ¡Que baile que yo sé que no sé que baile! Rosanita Tarki, acierto Producciones Internacional ¿Y qué dice Francisco Laura? Señora Felipa, síguete lleno Una vueltita, vueltecita, esa vueltita, vueltecita Una vueltita, vueltecita Estudio, Joy Music, desde Juliaca, Perú para todo el mundo Elegancia total Reinas, mormes Y los geniales del ritmo No te equivoques, no te confundas Tú ya las conoces Así, así, así Y nos vamos a Provincia Loaiza Cor syen Corno Corno Corno